Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas En el sector banca múltiple, integrado por 47 instituciones en operación, los activos totales presentaron un incremento anual de 6.6% para ubicarse en 8.583 miles de millones de pesos. La cartera total de crédito creció 11.7% con relación a febrero de 2016, con lo que alcanzó un saldo de 4.341 miles de millones de pesos. Por cemento, los incrementos anuales fueron 12%, en cartera comercial 12% en consumo y 10.2% en vivienda. La captación total de recursos sumó 4.848 miles de millones de pesos, lo que significó un aumento anual de 14.3%. De este monto, 59.9% correspondió a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales tuvieron un crecimiento de 16.2%. El resultado neto acumuló 23.004 mil millones de pesos, 34.5% más que el del mismo mes del año anterior, contribuyendo a un rendimiento sobre activos de 1.37% y un rendimiento sobre capital contable de 13.24%. Para Economía y Financias, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.